Muy buenos días hermanos y hermanas que nos sintonizan a esta hora de la mañana en esta programación especial Semana Santa Telenor 2024 transformando la nación con Jesús en comunión y oración así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes también damos la bienvenida a Nelly que hoy se ha dignado venir a acompañarnos aquí estamos padre estamos viviendo ya y lo que es este viernes santo en el que recordamos esa pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo buenos días Emanuel buenos días padre buenos días Nelly bienvenida y muy buenos días a San Francisco la región nordeste el país y el mundo en este viernes santo en su programación especial de Telenor Semana Santa 2024 así es el viernes como veis nos pusieron en la mesa de rojo todo está vestido de colorado vestido de rojo exceptuando a nosotros porque sería no 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 veríamos entonces no pero hacemos contraste venimos con colores oscuros por la significación verdad ya para hacer el contraste bien pero es el día el rojo es el significado de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz y precisamente en el día de hoy pues tenemos que comenzar hablando en esta este primer segmento de del sentido que tiene el viernes santo es un día en que el Señor pues se entrega por nosotros es llevado enjuiciado también es condenado injustamente y finalmente crucificado y llevado pues al sepulcro antes de que llegara la hora de las seis de la tarde que era la hora en que los judíos ya cerraban el día y en el caso del viernes para sábado entonces ya se no se podía hacer porque el sábado era el día de reposo día de descanso y por eso todo sucede antes de las seis de la tarde eso lo podemos asegurar como si hubiésemos estado ahí y hoy es un día de gran significación o sea tiene mucho simbolismo este día por ejemplo hoy se hace el sermón de las siete palabras sí normalmente es una tradición que se ha elegido el viernes para el sermón de las siete palabras y hay una razón sencilla porque son las últimas palabras de Jesús y son pronunciadas todas desde la cruz y por tanto no habría otro día mejor que este para recordar esas palabras de Jesús lo tendremos esta tarde a la a la una tendremos ese sermón de las siete palabras y a propósito pues hay que recordar las cosas que tenemos en la programación especial de Telenor que no solo somos nosotros que salimos aquí en la mañana y al mediodía sino que hay una programación especial con entrevistas reportajes se siguen las diferentes actividades en las parroquias con emisiones en vivo las informaciones sobre la semana santa de las cápsulas de Ruth y por el canal 10 también las informaciones noticiosas y donde quiera que se produce la noticia pues ahí está un reportero de Telenor para darnos las informaciones de modo que no se despeguen de ahí el beso a la cruz a las tres de la tarde luego de la celebración de la del sermón de las siete palabras tenemos la celebración de la pasión del señor es donde recordamos ese momento crucial en el caso de hoy la lectura de la pasión es del evangelio de juan siempre el viernes santo se lee según san juan los los otros el domingo de ramos según el año litúrgico se lee uno de los evangelios sinópticos en este caso estamos en el ciclo b por tanto se lee el evangelio según san marcos el año próximo ya será el ciclo c entonces se leerá el evangelio según san lucas el ese es el domingo de ramos cada evangelista tiene una narración de la pasión y el viernes se reserva para el evangelio de san juan que de hecho es el único que conserva dos de esas palabras o tres de esas siete últimas palabras están en el evangelio de juan y la celebración de la pasión como el nombre lo indica no se celebra la ocaricia no se celebra la misa en el día de hoy es el único día que ni se celebra la misa ni se hacen ritos de exequia el viernes santo no se hacen funerales por eso yo decía el otro día en torno de broma pero en serio entonces que se muere hoy que fallece se va sin eso nada de ser antoje morirse el jueves santo porque se va a ir sin nada ni el sábado me parece son días de silencio el sábado padre y otro de los ayer comentábamos algunas de las costumbres del jueves santo ya hoy hemos escuchado algunas de las del viernes santo como el sermón de las siete palabras el beso a la cruz cuáles otras costumbres hay que se celebran el viernes santo hay lugares donde se hace el santo entierro como es el caso nuestro en la hay otros lugares donde se hace el viacrucis hay lugares también donde se sale con la virgen dolorosa el viernes y así hay muchas tradiciones distintas que son tradiciones que bien llevadas e informadas con vamos a decir educada educando la piedad popular pues son muy buenas y son al mismo tiempo recomendadas por el concilio vaticano segundo lo que se recomienda es que siempre haya la debida formación de los fieles para que no se confunda una cosa con otra la piedad popular no nos lleve a pensar que es la que nos puede dar la salvación per se sino conectado a aquel que es el salvador que es Jesucristo entonces si a través de esa piedad popular podemos llegar a Cristo y por tanto obtener la salvación padre y la visita a los monumentos es otra tradición también del viernes santo la mucha gente sale desde temprano a veces incluso la misma noche del jueves salen algunas personas a visitar los siete monumentos y algunos lo hacen haciendo el santo rosario de camino otros lo hacen haciendo el viacrucis y algún otro otro tipo de oraciones populares en definitiva depende de de la persona de los lugares lo que lo que sea así en cada uno de esos lugares que se visitan siempre se hace alguna petición una intención especial de modo que también es una una bonita tradición que muchas personas conservan y que si salimos ahorita de aquí a dar una vuelta por los alrededores de las parroquias nos vamos a encontrar con personas que están entrando saliendo y es precisamente que que están en ese en ese menester de visitar los siete monumentos como normalmente se le conoce yo a mí me gusta hablar del lugar de la reserva antes de irnos nosotros ya casi a la primera pausa padre recordar hoy en este día que de tanto sufrimiento especialmente para la virgen maría que vio ese jesús que lo clavaron en la cruz en tantas personas que en la sociedad de hoy sufren y que tienen un sufrimiento que ofrecer mucha gente en depresión mucha gente pasando por enfermedades con cáncer mucha gente que no le encuentra realmente un sentido a su vida al ver la cruz en que puede pensar en este día la cruz antes era un signo de indominioso el que era condenado a morir en la cruz eran los los criminales los los bandidos y ese signo de oprobio después de la muerte de jesucristo se convirtió en signo de redención por tanto el desde la fe el cristiano también debe aprender a asociar sus dolores sus sufrimientos con la redención de cristo de hecho san pablo en un momento habla sufro en mi carne los padecimientos de cristo pero eh no en balde sino que habla precisamente del sentido de la redención que podemos ver en la cruz porque para el cristiano la cruz deja de ser ese vamos a decir ese instrumento de de martirio de de cosa de negatividad que tenía la cruz de maldición esa es la palabra que hace rato quería buscar la palabra la maldición la maldición de la cruz ya para nosotros se convierte en redención es un signo de redención esta mañana mientras hacía la decir que vivir este proceso es un paso a esa gran liberación que cada ser humano debe de tener ese cambio de vida mira esta mañana mientras yo hacía la oración de de la mañana que hacemos normalmente los sacerdotes hay una parte eh tú puedes hacer el oficio de lectura o las laudes a veces yo hago las laudes otra vez hago el oficio de lectura en el caso de hoy decidí hacer el oficio de lectura y y en el oficio yo me equivoqué porque hay una lectura del bíblica que es para el año par y una lectura bíblica para el año impar estamos en año par y yo leí y yo leí la del año impar y mira que que casualidad no sería Dios que lo mandó a él exactamente porque la del año impar para el día de hoy es del libro de las lamentaciones y el autor sagrado se como el nombre lo indica está repasando todas las amarguras y todos los problemas la las críticas los los traspíes que le hacen dar como le meten los pies para que tropiece todo eso él se lamenta de toda esa situación pero dice él pero una cosa pues yo guardo y es que el amor la misericordia de Dios no termina sino que se renueva cada mañana y eso es lo que nosotros debemos aprender a mirar en el dolor en el sufrimiento no solo hacerle caso a las críticas y dejarnos llevar de eso o no solo poner todo nuestro ser y que hacer nuestra atención en el dolor per se sino saber que desde ahí podemos sacar algo positivo para nuestra vida algo bueno siempre que sepamos leerlo adecuadamente y claro vivirlo desde la fe asociado al sufrimiento de cristo padre no podemos verdad dejar pasar este segmento sin comentar un poco por lo menos un breve resumen de lo que fue anoche la eucaristía de jueves santo el lavatorio de los pies o en cena domini o la cena del señor que por primera vez nuestro obispo eligió mujeres y niñas vi también si la mayor parte eran eran hembras había tres varones y todas las demás eran féminas en edades distintas en una celebración antiguamente solo se elegían varones por aquellos de los doce apóstoles apóstoles pero también hay que recordar que en los doce está representado todo el pueblo de dios y pues el pueblo de dios pues tiene hembras y varones entonces el papa francisco ha de alguna manera ha inspirado a que se incluyan mujeres también en el lavatorio de los pies de hecho ayer el papa lavó los pies a 12 mujeres que están privadas de su libertad por alguna situación que cometieron que no viene al caso ahora pero para hacer el paralelismo pues estamos en eso es una son de las cosas que que se pueden cambiar en la vida de la iglesia porque no son cosas doctrinales no hay que lo que se busca más que todo es dejar esa lección de servicio de amor de entrega y de compromiso con los demás son costumbres no es un asunto doctrinal de hecho se puede hasta obviar dentro de la celebración la no es obligatorio que se haga el lavatorio de los pies bueno de hecho el papa lo hace fuera de la celebración lo hace antes de la hace fuera de la iglesia si lo bailó hace por ejemplo ayer dentro de la cárcel el lavatorio es una forma de mostrar ese sentido del servicio de humildad de bajarse del trono como lo hizo jesucristo siendo él el señor pues se puso la toalla e hizo el papel en ese momento del trabajo que hacía el esclavo lo hizo jesucristo y lo dijo yo he hecho esto para que también ustedes hagan lo mismo y se laven los pies unos con otros de modo que ahí estamos viendo las imágenes ahora yo creo que ser padre amable si es amable estaba ahí desde la parroquia san pablo que también eligió mujeres padre la reacción de pedro ante jesús cuando le va a lavar los pies bueno pero la relación de pedro se entiende desde la mentalidad de que el señor y ya pedro teniendo la conciencia de que jesús era el mesías era imposible que el mesías se abaje a lavarle los pies porque repito era un trabajo que hacía el esclavo y eso no lo hacía ni siquiera el niño más chiquito de la casa era el esclavo que tenía que hacer ese trabajo de lavarle los pies a los dueños de casa o también a las visitas que se recibían porque era una costumbre también lavarle los pies a las visitas para que descansaran pues hay que los pies caminando en desierto lugares polvorientos que no había zapatos cerrados no había por eso jesús le dice a pedro que uno que se ha bañado solo necesita la base de los pies porque eso es lo que se le ensucia más al que anda en ese tipo de caminos y de calles entonces la reacción de pedro se entiende desde ese sentido de que está mirando en jesús a alguien que está muy por encima de ellos y que por tanto no le correspondía eso creo que desde ahí podría explicarse la reacción de pedro algo de lo que no hemos conversado en este día tiene que ver con el ayuno y la abstinencia hoy también es día de ayuno obligatorio para los católicos solo hay dos días obligatorios durante el año que es miércoles de ceniza y viernes santo son días de ayuno obligatorio y porque es una forma no solo de dejar de consumir alimentos porque si fuera solo eso no tendría mucho valor porque en la tarde voy a comerme mis cosas otra vez y todo seguirá igual y hay una presencia fuerte del enemigo para romper ese ayuno porque cuántas veces uno sale rápido de la casa y no se desayuna y se pasa el día entero sin comer muchas veces por trabajo por lo que sea y tú no estás pensando que estás ayunando simplemente tú estás en lo tuyo y no pudiste desayunar pero si se le ofrece a dios es un ayuno ahora el ayuno cuando uno lo toma desde el punto de vista de sacrificio de yo doblegar mi voluntad de fortalecer el espíritu y también con el sentido de ayudar al más pobre el que más necesita ahí tiene sentido y por demás como acabas de decir las tentaciones esos son los días que más hambre te da tú sales sin desayunarte de tu casa y tranquila tú te pasas el día sin problema pero el día que tú decides yo voy a hacer el sacrificio de ayunar hoy óyeme ese estómago no se aguanta es el día que más hambre te da ese día tiene mente el estómago y comienza a darle mente al hambre claro piensa 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 y eso y más las tentaciones de usted solo en el día feriado que esté en la casa que está y no sé dónde otro aspecto ya no es sobre todo la gran participación de personas en las parroquias creo que estamos recuperando al despertar recordemos que salimos recién de la pandemia a dos años mucha gente se acostumbró a ver la misa desde la casa en la televisión y o los teléfonos en las redes sociales y eso apagó por un par de años la participación pero yo creo que este año estamos viendo ya que que la gente está volviendo al año pasado también pero este año la participación ha sido mucho mayor lo decíamos comentábamos ayer de la misa crismal la cantidad de gente había gente afuera había gente hasta afuera en el templo los sacerdotes lo comentaban lo comentaba el obispo de la cantidad de personas que había en la misa crismal anoche en el caso de la catedral cuando antes de comenzar la misa me estaban haciendo una entrevista yo tenía un poquito de vergüenza porque estaba a punto de la hora y yo veía y yo veía poca gente poca gente en la iglesia yo veía poca gente que no había llegado pero cuando comenzamos la misa estaba la catedral pues la nave central estaba llena y algunas gentes en los laterales que no es la costumbre en misa de jueves santo no de jueves santo sino de lunes a viernes bueno semanas entre semana como decimos y lo mismo veíamos ahí las imágenes en la parroquia san pablo la cantidad de gente que había y así me imagino que las demás parroquias pues han estado bueno vi una una foto también de la parroquia mariamadre repleta también muchísima gente llena y así suponemos que las otras parroquias ha estado esa participación y yo creo que es el fruto ya de que estamos perdiendo la costumbre de nuevo de ver la misa en la televisión y saber tomar conciencia de que yo debo participar del que está sano tiene que participar en el templo porque en la televisión es un medio para los enfermos no para los que estamos sanos bueno vamos a ir a un breve corte y a retornar seguimos con esta programación especial semana santa telenor dos mil veinticuatro con nuestro lema transformando la nación con jesús en oración y comunión gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Telenor Canal 10, 310 HD y nuestras redes sociales. Semana Santa 2024. Información y prevención de costa a costa. Telenor. Compromiso. Dedicación. Dedicación. Entrega. Entrega. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Con reverencia a este día no se hacía ruido ni quehaceres domésticos pesados. Era habitual que los adultos, incluso desde muy tempranas horas de la mañana, se limitaran de hablar. ¿Quién es? Más vemos en el próximo video. No quiero seguir ya Jesús tú eres mi verdad Caminando por el mundo Muchas cosas han pasado En mi vida Situaciones de mal gusto Injusticia y falsehood Hay mucha necesidad De buscar el camino y la vida Buscar a Cristo que es la verdad Ayúdame a confiar en tu verdad Ayúdame a confiar, tú eres mi verdad No quiero seguir ya Viviendo en la oscuridad Jesús tú eres mi verdad Eres tú, eres motivo Eres fuente de la vida La voz que me guía Te necesito en mi vida Das la paz y la armonía También la alegría De buscar el camino y la vida Buscar a Cristo que es la verdad Ayúdame a confiar en tu verdad Ayúdame a confiar, tú eres mi verdad No quiero seguir ya Viviendo en la oscuridad Jesús tú eres mi verdad Uno, uno Viviendo en la oscuridad Continuamos con nuestra programación especial Semana Santa Telenor 2024 Pues tenemos un avisito que pasar Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy Es que la Fundación Nasir Atala Ha entregado unos 960 Unas 960 bombitas para asma Y todas las personas que necesiten de este instrumento tan importante para su salud Pueden pasar a recogerlas totalmente gratis Dos por persona No más de dos Porque a veces podemos decir No, yo necesito tantas Dos por persona nada más Solo deben traer la indicación médica De 7 a 6 de la tarde 7 de la mañana a 6 de la tarde Con su prescripción médica en el segundo nivel del edificio de Telenor Nelly, tenemos nuestro invitado Así que encárgate de eso Sí, tenemos con nosotros al Padre Amable Fernández Que en el parco de la parroquia San Pablo Apóstol Y en este año que la iglesia ha hecho de la oración, verdad Su tema principal Dentro de esta programación especial Tenemos como tema La oración en la comunidad parroquial Muy buenos días, Padre Bien, muy buenos días A todos ustedes El equipo que se encarga de dirigir esta semana Este trido A través de los medios de comunicación De esta plataforma de Telenor Pues, gracias por esta invitación A participar, verdad De estos paneles Que ustedes también organizados También preparados Pues, están dando a nuestra población Y especialmente, verdad En estos días tan importantes De Semana Santa Que la gente, pues, consume Mucho lo que es Este, diríamos Estos temas espirituales Estos temas de fe Bíblico Que tienen que ver con Todo lo que es la parte histórica También del desarrollo De la muerte y pasión de Jesús Pues, creo que Son muy oportunos Y de hecho Aprovechamos entonces Para proyectar ciertas temáticas De nuestra iglesia Especialmente durante este año Como es el tema De la oración Bueno El grupo Manuel Tenía una canción No sé si ustedes recuerdan Que dice Que la Pero creo que está Fundamentada en un versículo bíblico De que la oración Es la fortaleza del hombre Y la debilidad de Dios Del apóstol Santiago Del apóstol Santiago Entonces En ese marco Padre La oración En la comunidad parroquial Bueno Recordemos Diríamos El sustento bíblico Aquel pasaje De Jesús Hablando precisamente De toda la polémica Que Jesús Pues, también Provocó Dentro de lo que fue La cultura religiosa Del pueblo de Israel Aquel momento En que Jesús Fue al templo Con el látigo En la mano Y dijo aquella frase Tan, verdad Famosa Mi casa es Casa de oración ¿Verdad? Entonces Eso indica que Los templos Pues, están destinados Precisamente Para eso Esa es su finalidad Esa es su Esencia de existir El que Reúne La comunidad De fe Para orar Allí En Comunidad Evidentemente También A nivel personal Entonces En lo que se refiere A la iglesia católica Este año Que estamos trabajando El tema De la oración Pues, sí La iglesia La parroquia La capilla Hay otros lugares También Casa de oración ¿Verdad? Pero, propiamente Lo que son Los templos Como tal Pues, se convierten En verdadera casa De oración Y es el lugar Ideal Porque también En la Biblia Pues, se recoge Lo que es Que el templo Es el lugar Donde mora Dios Y por eso también Se hacen peregrinaciones A los diferentes santuarios Porque Se debe suponer Y así es En esos lugares En esos santuarios Que se ha desarrollado Una devoción Una vocación Una vida De un santo Pues, allí En aquel lugar Pues, permanece Lo que es Ese olor A santidad Ese olor A Encuentro con Dios Y de hecho Cuando Regularmente Uno pone un pie En un templo Es como que Inmediatamente Usted Entrar en ese templo Como que Entra una dimensión De De espiritualidad Algo Huele allí A sagrado Algo Te invita A ti A entrar En ese contacto Con el Señor Por eso entonces Las parroquias Desarrollan Una serie De De actividades Que nosotros Pues, llamamos Lo que son Las actividades Propiamente Litúrgicas De la parroquia ¿Verdad? De las diferentes Parroquias De las diferentes Iglesias Que se van desarrollando Se van desarrollando Las diferentes Temáticas En todo lo que Es la liturgia Teniendo siempre Como centro Lo que es La celebración De la eucaristía Y en ella Pues, alrededor De la eucaristía Están prácticamente Los demás Sacramentos Con excepciones ¿Verdad? De cuando uno sale A la unción De los enfermos Aunque también Lo hacemos En algunas ocasiones Dentro de la celebración Pero regularmente También vamos A los lugares Entonces La parroquia Como tal El templo Hablando del templo El templo Se convierte En esa casa De oración Para desarrollar Todo lo que es Los actos litúrgicos Formales De la iglesia Y aquellos también Que son Muchas veces Creaciones De las comunidades Otros Que nosotros Llamamos Para litúrgicos Y devociones Todo este mundo De cosas Pues se dan En la parroquia Padre En la oración En la comunidad Parroquia ¿Verdad? Usted nos indica El eje central La eucaristía Nosotros Como laicos Como feligreses ¿Cómo podemos Participar Correctamente De esa eucaristía De esa oración Comunitaria? Bueno La eucaristía Yo entiendo Que tiene Dos dimensiones Que es Evidentemente Lo primero Es la oración Comunitaria Es la comunidad De fe Que se reúne A celebrar Esa eucaristía Especialmente La misa dominical Que es La misa central De las parroquias Entonces En esa Participación Que deben tener Todos los fieles De una parroquia De una iglesia Pues Evidentemente Que tiene que ser Algo Hecho con devoción Con fe Con cariño Con cariño Con respeto Y participación Sobre todo No responder de memoria Sin analizar Tiene que haber Una verdad Una participación Muy voluntaria Y deseosa Evidentemente Que también Nosotros Pues El ser humano Cae en lo que es Lo tradicional Cae en lo que es Lo repetitivo También En todo este mundo De cosas Pues caemos Pero eso No implica El que La persona Cuando participa Tiene que tener Un entusiasmo Una devoción Bueno Anoche Precisamente Yo Hablaba Uno de los puntitos Que desarrollé Fue esa O sea La concentración En la celebración De la Eucaristía Porque Uno En muchas ocasiones Hay muchas distracciones En las celebraciones Especialmente La Eucaristía Muchas distracciones Bueno Tenemos que dar Que los niños Corran Que los niños Jugueteen Porque tampoco Podemos Sacarlo De nuestro templo ¿Verdad? No siempre Tenemos el tiempo Para hacer Celebraciones Únicas y exclusivamente Para los niños Donde se hacen Con otro tipo De formato ¿Verdad? Manteniendo la línea Central Pero si Se permiten Otras realidades Entonces La celebración De la Eucaristía Tiene que ser Necesariamente Un encuentro Especial Con el Señor Donde El participante Este Totalmente Concentrado Y que vaya Esencialmente A eso De hecho El concilio Cuando habla De nuestra Participación En la Eucaristía Dice que debe ser Una participación Plena Consciente Y activa O sea Plena Significa que Yo estoy aquí Estoy aquí Desconectado De todo lo demás Exactamente Olvidarme de la batata Que dejé asando En la casa Que se siente En la casa O de la sabichuela Que dejalo andando Que se le va a seque el agua Otra Como el cuento De la doña Que estaba rezando Fulano Tal y tal cosa Y Dios te sabe María Entonces Plena Decimos Consciente Significa Que debes saber Exactamente Lo que está sucediendo En la celebración Porque Lo que acaba de decir El Padre Amable No solo es Que se repitan Las cosas Yo debo ser consciente Que significa Eso que se está repitiendo Y activa Bueno Que participe Porque a veces La gente va Y se queda ahí Como nada O responde Entre dientes O no se para En los momentos Que debe de pararse Eso es claro Y hay que Yo lo repito Muchas veces Participación Plena Consciente Y activa Hacerse bien La señal de la cruz Rezar bien El Padre Nuestro El credo Cada elemento Cada cosa Cada parte De la Eucaristía Y que haya una participación También Que tenga Ese sentido Comunitario Porque En algún Ángel creo que Insiste mucho En eso ¿Verdad? Algunas veces En la comunidad Especialmente De los campos Cuando se reese el credo Hay tres que van adelante Dos que van en el medio Y otros que van Y otros que ni se lo sabe Ni lo hace Entonces Uno viene en San Francisco El otro está en Agua El otro está en Pimentel Por eso es una competencia Hay que ir Esas cosas Hay que ir corriendo Porque son descuidos De nosotros mismos Porque Dios es un Dios de orden Divino Sí, claro Son descuidos Especialmente de nosotros Los mismos sacerdotes Que vemos eso Y lo dejamos pasar No es que tampoco En todas las celebraciones Uno va a estar con esa cantaleta Porque entonces Se convierte En una clasecita ¿Verdad? De cuando en cuando De cuando en cuando Como hacemos en la parroquia Sí Los equipos de liturgia Aprovechamos que las celebraciones De la eucaristía Al principio Al final El sacerdote también Lo puede hacer Dentro de la homilía Aprovechar algún texto bíblico ¿Verdad? De un día X En el año litúrgico Y ese día Pues usted da una catequesis Da una orientación Sobre cómo debe ser La participación En la eucaristía Entonces Todas estas cosas Van reforzando Pero yo entiendo Que hemos crecido bastante Aquí en San Francisco De Macorís La parroquia María Madre Desarrolló todo Lo que fue una escuela De liturgia Y de hecho María Madre Creó como un estilo Litúrgico En su parroquia Que se fue extendiendo A otras parroquias También De todo este tipo De formación Que se hacía Dentro de la misa Pero también Verdad No podemos Dedicar todo el tiempo De la celebración De la eucaristía A esa cosa Sino que Que son En momentos oportunos Que debemos de ir Haciendo esto También En la parte formativa En las parroquias Que siempre hay espacio Para la formación Para encuentro Se van dando Esta pauta Pero hemos crecido Bastante Realmente En lo que es La participación plena Y cómo debe ser Esa oración Porque cuando Se está bien organizado Cuando Todos estamos Bien concentrados Pues esa oración Es mucho más Efectiva Verdad En la comunidad Cuando se hace La oración Comunitaria Yo hago La diferencia Entre lo que Son los participantes De la misa Dominical Como tal En la parroquia San Pablo Aunque yo soy Un poquito Fatidioso E insistente En la concentración Ese es uno De los De los De los caprichitos Míos Como yo digo De los fastidios Para darle solemnidad Yo soy con eso Medio Insistente En tratar De que la gente Se concentre Lo más que pueda Pero yo hago La diferencia Entre lo que es La participación De la misa De los jueves Que nosotros Hacemos En la parroquia San Pablo Llamada Misa de las causas Imposibles Para los hombres Pero posible Para Dios Para que la gente Vaya a orar A pedir Aquellas cosas Que Que quizás No ha conseguido En su vida Y que posiblemente Ha durado mucho tiempo Orando Entonces Bueno Pues hacemos Esa celebración Con esa Como una devoción Especial Jueves a la una De la tarde Como para que El que vaya A esa misa Vaya por devoción No por tradición ¿Verdad? Ah pues yo voy Domingo para la misa No El que va el jueves A la misa Va porque Porque quiere Ofrecerle algo Al Señor Y va con ese sentido De oración De concentración De estar allí Con el Señor Entonces yo hago La diferencia De ese tipo De celebraciones Que uno nota Realmente La concentración De la gente En una Más que en otra Porque hay Un objetivo Que se está Buscando ¿Verdad? Hay un propósito Que se quiere alcanzar Entonces De hecho Todo debiera ser así Todas las celebraciones Deberían hacer así Con un propósito Específico Que usted va A esa celebración Además de De la participación Como tal Como católico ¿Verdad? Que va a Que tiene que cumplir Con ese Precepto Pero no de un modo Obligatorio Sino de un modo Como ya decía El padre Ángel De un modo Voluntario Consciente ¿Por qué? Porque es un acto moral El que usted está Realizando allí O sea Un acto consciente De lo que usted está Haciendo Y por consiguiente Tiene que tener Esos elementos De la responsabilidad Personal Entonces La Eucaristía Como modo De oración Parroquial Diríamos Evidentemente Que es La oración Más completa Pero yo creo Que dentro de la Eucaristía Hay otro elemento Importantísimo Que nosotros tenemos Que es la adoración Al Santísimo Y un ejemplo De comunidad Padre En este momento Todos los grupos Litúrgicos y apostólicos Están haciendo la adoración Al Santísimo Hoy Claro Hoy Hoy es el día Diríamos apropiado Desde anoche Se está haciendo Entonces Ese otro modo En el orden Eucarístico De estar con el Señor De contemplar al Señor Es la adoración Todas las parroquias Deben tener Un día Al menos ¿Verdad? Un día específico Donde Se hagan Esas oraciones Y donde se vaya a hacer Lo que es La adoración Al Santísimo Se ha desarrollado Mucho Especialmente Aquí en San Francisco Se nota eso Que la mayoría De las parroquias Ya tienen una capilla Aparte Que no es El templo Como tal Tienen una capilla Un oratorio Como se le quiera llamar Donde está el Santísimo Permanentemente Y la gente Pues van allí Se mantienen Con un clima Agradable La mayoría Ya uno ve Que tienen su aire Acondicionado Los templos también Entonces todas estas cosas Facilita Lo que es Esa oración Comunitaria Hay otra cosa importante No sé cómo andamos Con el tiempo Otra cosa importante Que en las parroquias Tienen que desarrollarse Miren Yo entiendo Que cada parroquia Como que tiene Su propia identidad Tiene su propia Identidad Nosotros En San Pablo Hemos desarrollado Lo que es esto De la misa A la causa Es imposible Entonces yo entiendo Que cada parroquia Debe tener Como una cosa Específica Algún tipo De oración Algún tipo De devoción Especial Algo que la caracteriza Que la caracteriza Exactamente Que tiene que estar Como enganchado Con la misma espiritualidad O posiblemente Con el mismo nombre Que lleva esa parroquia Entonces Debiéramos hacer Esos esfuerzos En todas las parroquias De tener De tener una característica Específica De un tipo De oración Hay parroquias Que hacen la oración En el espíritu ¿Verdad? Pero hay otras Que hacen Que tienen Los rosarios De la aurora Que no solamente Un sábado Al mes Sino que lo hacen Todos los sábados En la madrugada En la mañanita Tempranito Hacen el rosario De la aurora Entonces Yo propongo Esto De que Cada parroquia Debe tener Como Algo Que la identifique O algo Que una a la persona Fuera de lo que es El elemento Eucarístico ¿Verdad? Que una a la persona En oración En oración Hay otra persona Hay otra parroquia Que mantienen Una clase De novena Que le van haciendo Al señor Ese tipo De participación Bueno Hay Hay de todo Hay diferentes tipos De oración Hay diferentes Otro Un tipo de oración Que está para los fieles Pero generalmente Los fieles No No la practican Que es la liturgia De las horas Que era lo que yo comentaba Ahorita En el primer segmento Y bueno Se ha dejado Solo para religiosas Sacerdotes Diáconos Pero Es la Como se llama La oración Del pueblo de Dios La oración del pueblo Son como las oraciones Oficiales de la iglesia En cada hora Para cada hora En la mañana En media mañana En mediodía En la tarde En la noche ¿Cómo podemos Incentivar Esta oración En la comunidad? Yo creo que este año Es oportuno Padre Para eso Y todo usted El público Bueno Si Nosotros en la parroquia Hemos propuesto Eso Sea Laudes Que es Que es en la mañana O víspera De hecho Estamos buscando El material Aunque todos Tenemos ya Verdad Pero hay que tener Este Hay que tenerlo físicamente También Para eso Para Para incentivar En las parroquias Este tipo de oración Porque Fíjate que es una oración Que son oraciones Muy importantes Porque Están fundamentadas En la biblia Y a través De esto Incluso Podemos Ayudar a la persona Profundizar Sobre los salmos Que son los Textos bíblicos Más usados En la liturgia De la iglesia Los salmos Son los textos bíblicos Más usados En toda La liturgia De la iglesia Diríamos La liturgia Oficiales De la iglesia Y quizás Nosotros En la misma parroquia No profundizamos No ayudamos tanto A las personas A profundizar Sobre Los salmos Que es una herramienta Que el Señor Nos ha dejado Nosotros Para que el pueblo De Dios De gracia Para que el pueblo De Dios Ore con el Señor Para que el pueblo De Dios Aclame a Dios Bueno Todo este Esta Diferente forma De dirigirse A Dios Que precisamente Dicen que El que canta Ahora dos veces Y precisamente Esos son los salmos Cánticos de alabanza Al Señor Una parte Una parte de ellos Lo que no se puede vivir Es sin oración Por eso decimos Que cada Yo entiendo Que sería Oportuno Especialmente Este año Como que Se haga el esfuerzo De que De que se identifique En la parroquia Cuál sería La forma De oración Fuera de la Eucaristía Cuál sería La forma Comunitaria Que nosotros Podíamos tener Para reunir A la gente Durante la semana O un día A la semana Para que la persona Puedan participar Padre Usted mencionó La adoración También dentro De su resumen ¿Cómo puede Un cristiano Adorar a Jesús En la Eucaristía Correctamente? Bueno La adoración Al Santísimo Es más Como decía Creo que fue Ángel ¿Verdad? El cura de Ar Algo así El que tú me mire Yo te miro Este El dueño De esa frase Algo así Me parece Que fue el cura Sí Creo que sí Tú me miras Yo te miro Es decir Lo de la adoración Al Santísimo Yo algunas veces Me pongo a observar Los grupos Me siento detrás Y no pasan Un minuto En silencio Un minuto En silencio Muchas veces Hay grupos Que van a adorar Si quieren Obsérvenlo ahora En estas jornadas Que estamos teniendo Y a mucha gente Les da sueño La oración Sí Como que se nos acaba No tenemos Como ese formato De uno mantenerse Y las abuelas Dice Satana Pasándole drabo Por los ojos A la gente Sí Sí Entonces La adoración Al Santísimo Tiene que tener Ese elemento Pero evidentemente Que la palabra De Dios Tú estar leyendo La palabra de Dios Esto te va Te va ayudando Pero son herramientas Que debemos nosotros Facilitar a los laicos Porque recordemos Señores Que hay gente Que llegan A las parroquias Cimarrones Cimarrones Es decir Que no han pasado Por ningún proceso Donde en su familia En su casa No se hace Ningún tipo De oración Creo que viene El padre Teobaldo Hablar de la oración En familia Más adelante Entonces Pero no se hace Ningún tipo De oración Y hay gente Señores Gente que no se sabe Ni presinar Viviendo en una cultura Totalmente cristiana Y muy marcada Por lo que Es el catolicismo No se sabe Presinar No saben Decirle nada Nada al Señor O sea Muy poca cosa Saben Decirle a Dios Entonces Cuando llegamos A estar En el frente A frente Con Dios ¿Verdad? En el tú me mire Yo te miro Entonces se nos acaba Todo Y ya como decía Nelly Pues la gente Como que Diríamos así Si se aburre Como con la palabra Que utilizamos Nosotros No tiene como Ese dinamismo Pero al menos Yo le recomiendo Emanuel Yo le recomiendo Que lleve Al menos La palabra de Dios Y ahora Como nosotros Tenemos La gran facilidad De tener En el celular Muchas aplicaciones Muchas Verdad Que Que A la oración A lo laude A todo Ya todo Verdad El celular Tenemos Es un instrumento Muy importante Para todo Entonces Bueno Pues usted En vez de estar Solamente En el chateo Y aquello Y lo otro Pues también Tenga algunas Aplicaciones De la Biblia O de este tipo De oración De la iglesia De estas oraciones Oficiales Como el Santo Rosario Y todo esto También Para que en ese momento De contemplación De oración Al Señor Pues podamos Tener Diríamos así Herramientas Y materiales De consumo Entonces Bueno Estaremos Resumiendo Verdad Ya Lo que es Esta sesión Bien señores Pues vamos a seguirle Recomendando A todos ustedes De que La oración En la vida Parroquial Que cada grupo Los grupos Las diferentes espiritualidades Tenemos catecóminos Tenemos Tenemos legionarios Tenemos adoración Adoradores Santísimos Tenemos francicanos Señores Cada grupo En las parroquias Traten de llevar Estas oraciones Y traten de hacer Vida En la oración Porque esto Es un fundamento Para nosotros Poder tener Una vida Antiva Pastoral Ese es un fundamento Para tener Una vida Activa Pastoral Con eficacia Y con buenos frutos Y especialmente Orando también Por las necesidades De nuestra comunidad Y del país Y del mundo Bien agradecemos Al padre Amable Fernández Badía Párroco De la parroquia San Pablo En los rieles Su comparecencia Fructuosa En esta Primera entrega De este Viernes Santo Y ya no nos Queda tiempo Más que para Agradecer También la sintonía A cada uno De ustedes Y decirles Que continúen Con esta Programación especial Semana Santa Dos mil Veinticuatro Transformando La nación Con Jesús En oración Y comunión Así que Nos vamos Y nos despedimos Ahora Hasta el Mediodía Cuando estaremos De nuevo Con una entrega Más De esta Programación Especial Sigan conectados En el canal Ocho Con esta Programación especial Y a las doce Nos vemos De nuevo Sigan conectados Y a las doce Gracias por ver el video La Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, este es un periodo de ocho días que inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar de cómo Jesucristo tomó el lugar de los hombres para recibir el castigo y salvar a la humanidad del pecado. Gracias por ver el video. Esta Semana Mayor te mantendremos informado en todo momento. Nuestro equipo se desplaza por todo el nordeste y costa norte en cobertura total, llevando los principales acontecimientos al país y el mundo. Mantente informado con noticias, reportajes, entrevistas y medidas de prevención. No te lo pierdas desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección por Telenor Canal 10, 310 HD y nuestras redes sociales. Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. Telenor. Compromiso. Compromiso. Dedicación. Entrega. 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 Telenor. Lo mejor es más que siguen. Esa mano sona con Dios. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos.